También la COFEPRIS anunció la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eso es lo que quiere decir no COFEPRIS, sino COPRISEM, porque esta es estatal, dio a conocer que se viene la segunda semana nacional contra riesgos sanitarios en el estado de Morelos. Vamos a escuchar a la titular de la COPRISEM que invita a la población a participar del 18, le reitero, no, del 24 al 28 de abril, la próxima semana. ...talleres y esto es la Secretaría de Salud a través de Servicios de Salud y COPRISEM nos sumamos del 24 al 28 de abril a la segunda semana nacional de protección contra riesgos sanitarios. Esta semana va dirigida a toda la población para intensificar y concientizar de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Se van a abordar cinco temas, que se van a acceder a ellos a través de pláticas, talleres, y esto es para crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de la regulación, control y fomento sanitario para proteger la salud de los riesgos asociados a diversos temas, como es el inadecuado saneamiento básico, los alimentos contaminados, humo de tabaco y emisiones, automedicación y los llamados productos en caña. Bueno, ya escuchó, además, además dice que se van a realizar labores de desinfección de depósitos de agua, distribución de plata coloidal, también fomento sanitario relativo a manejo de residuos sólidos, disposición de excretas, mejoramiento de las viviendas y control de fauna nociva. Se antoja muy interesante esta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, ojalá que toda la población se involucre, particularmente la población objetivo, lugares donde hacen falta estas labores de saneamiento.